Los Juegos Olímpicos son eventos deportivos multidisciplinarios en los que participan atletas de diversos países. Nuestro país ha tenido participación en esta contienda desde el año 1900, mediante equipos combinados con nuestro país fronterizo, Estados Unidos. A partir de 1924, México participa como delegación y con solo 15 competidores. Años más tarde, en Los Ángeles, 1982, México gana sus primeras medallas como delegación. Desde ese entonces, México siempre ha obtenido por lo menos una medalla, destacando en las Olimpiadas México 1968 con 9 medallas en total, 3 de bronce, 3 de plata y 3 de oro. En el caso de este año, Tokio 2020, México terminó con tan solo 4 medallas y todas de bronce. Es imperdonable el mal desempeño de los deportistas en las Olimpiadas, según una encuesta realizada por el Metrix MX. ¿Pero todo esto es culpa de los deportistas? Pues no. Sabemos que nuestro dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, retiró el fondo para el deporte de alto rendimiento, o Fodepar. Así que podemos deducir que nos fue tan mal en las Olimpiadas por la falta de apoyo de la federación. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jonathan Estrabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.